Música Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el XIX Festival Flamenco. Vamos a hacer entrega de un detalle a los patrocinadores por su mecenazgo y patrocinio año tras año. Estamos muy agradecidos y vamos a hacer entrega de un pequeño detalle para que recordéis este festival. Vamos a empezar nombrando el sombrero El Rocío. Un aplauso para ellos. Gracias. Pepa, nuestra concejala de Cultura. Te vamos a hacer entrega también al Ayuntamiento de Almonte por vuestra colaboración y por todo el apoyo de nuestro festival. Un aplauso. El Catavino, por favor, que se acerque por aquí. Mari Carmen, gracias. Agroalimentaria, Virgen del Rocío. Gracias. Diego Llaga, fotógrafo. ¿Quién te hace ahora la foto a ti? Gracias. ¿Bionés? ¿Ha venido alguien de Bionés? No. Grupo hospedería. Farmacia Isidro Vela. Inmobiliaria Alonso Torres. Gracias. Agradecerle también al Centro de Belleza, Rocío Bejarano, que no han podido venir, al Toruño y a todos los que no han podido venir, que ya se los entregaremos en sus casas. Así que muchas gracias y vamos tomando asiento para que empiece el festival. Gracias. 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 Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a la 19 edición del Festival Flamenco Remate de Vendimia. Un año más queremos agradecer a nuestro Ayuntamiento de Almonte por acompañar con nuestro festival y, sobre todo, al área de cultura. Nuestro agradecimiento a todos nuestros patrocinadores por apoyar nuestro festival un año más. Gracias. Agroalimentaria Virgen del Rocío, Bionés, Arte en Resina, El Catavino, Diego Llagas, fotógrafo, Toruño, Alonso Torre Inmobiliaria, Centro de Belleza, Rocío Bejarano, Farmacia Isidro Vela, Grupo Hospedarte y El Sombrero El Rocío. Gracias a los premiados por acompañarnos, por su presencia y por enriquecer esta noche con su talento. A la Banda Municipal de Almonte, galardonada con el Premio Hondo Flamenco. A Cristina Heren y a Daniel Navarro Cú, niño de Pura, quienes reciben el Premio Doñana Flamenco. Gracias por ser parte de esta celebración tan especial. Agradecemos profundamente a los artistas que conforman este cartel excepcional, su talento y dedicación. Nos van a regalar esta noche momentos inolvidables. Ahora me quiero centrar en una persona muy especial que nos acompaña esta noche. Es un gran honor y un privilegio tenerlo aquí. Es el mejor comunicador de flamenco que existe. Alguien que ha sido la voz y el alma del flamenco en los medios. Esta noche es especial porque se jubila, pero esperemos que nunca nos suerte de la mano. Él fue la primera persona en recibir el Premio Doñana Flamenco. Por todo lo que nos ha aportado, queremos hacerle este humilde homenaje y queremos hacer la entrega de unos presentes de productos locales cedidos por el Catavino, Agroalimentaria Virgen del Rocío y Artenresina. Recibamos con un caluroso aplauso a Manuel Curao. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo es que he salido por la esquina y tenía que haber salido por el centro, pero me he liado a recoger cortinas y no llegaba nunca al centro. Digo, pues voy a salir por aquí mismo. Aparece en los presentes. Ah, amigo. Aquí. Bueno. Los gustos almonteños, para que tengan nuestros recuerdos. Esto es un detalle del festival y el vino de Almonte. Ay, Dios mío. Y todavía no he hecho nada. Muchísimas gracias, Alejandra, al pueblo de Almonte y a todo lo que... Esto se agradece mucho, ¿eh? Porque placas y cosas de estas, le tiene uno... Como una vez al Beni, le fueron a dar una placa a Beni de Cádiz y dice, la próxima vez me regaláis una pared porque ya no tengo más sitio donde poner placa. Pero esto siempre es bienvenido y lo disfrutaremos a la salud de todos vosotros, de todos ustedes y agradecido siempre a la Peña. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, señoras y señores, a la paz de Dios, bienvenidos a esta 19ª edición, 19 años ya, del Festival Remate de Vendimia. Hoy jugamos en contra de una boda, un acto que hay en el rocío y el colmo ya, el clásico del Madrid con el Barcelona. Pero qué alegría que ustedes estén aquí, porque eso demuestra que el flamenco puede competir con muchas adversidades, incluida la lluvia, que siempre es bienvenida, pero que nos ha tenido hoy recluidos a todos y aguardando que escamparan. Por eso, ustedes merecen lo mejor. Merecen lo mejor porque este festival siempre se hace desde la humildad, pero contando con lo mejor. Y contar con lo mejor muchas veces no supone más que tener el encanto de poder convencer a alguien de que Almonte tiene uno de los mejores festivales que podemos encontrar en nuestra geografía andaluza. Una cita que además bien llamada Remate de Vendimia viene a celebrar que uno de los productos emblemáticos de esta comarca y de este territorio, como es lo derivado del avís y del vino, pues celebra el remate de esa Vendimia. Bien puesto el nombre, bien aquilatado en la geografía flamenca y celebrado. Yo estaré aquí hasta que ustedes y la peña quieran, con independencia de que ya administrativamente los años pues llevan a uno a esa situación de jubilarse, de júbilo. Pero el flamenco no se puede dejar de la noche a la mañana, como otras tantísimas cosas. Siempre tiene un enganche por algún sitio. Y que sepan ustedes que uno de los enganches a los que yo voy a seguir unido será a Almonte, a su peña y a este festival. Que lo sepan. Señoras y muchas gracias. Señoras y señores, el arranque lo queremos hacer tributando... Gracias. Digo, este es el futuro o esta es la verdadera esencia del trabajo de los más mayores, que los más jóvenes hereden ese compromiso. Y me ha llamado poderosamente la atención que son muchos jóvenes los que componen esta banda. Una banda que además recibe el premio que se le va a entregar porque siempre ha estado en confluencia, no solamente con la cultura de Almonte, sino también con el flamenco. Y eso es lo que pretendemos en esto que va a abrir, este número que va a abrir la noche. Y es una confluencia de instrumentaciones que en la teoría están muy alejadas del flamenco, pero que confluyen. Y van a confluir con una guitarra que es de la casa. La guitarra de mi querido Juan José Camacho, que es la guitarra doméstica de la peña, llamémosle así. Pero si joven es la media de edad que va a aparecer de la banda, joven también es la herencia del flamenco. Sepan que vuelva y gracias al fandango y a las peñas, es la tierra que en los últimos 25 años más artistas ha aportado al flamenco. La prueba evidente es una nómina de importantísimas figuras que están hoy día en el escalafón, pero más importante aún es el trabajo que se hace para que desde la temprana edad los niños y las niñas se interesen por el fandango, que es la ventana que les abre vuelva al mundo del cante. Y una cosa así pasa con la voz que vamos a tener. Una voz joven, nació con el siglo, no le importa porque es una niña que digamos que tiene 24 años y que desde los 7 está cantando y que empieza a cantar los fandangos de Huelva. Huelva abre esa ventana para que se interesen por otros cantes y eso es lo que le pasa a ella que en la escuela de Antonio Jaraqueño está interesada en que su repertorio no sean solamente los fandangos de Huelva que es un repertorio difícil y complicado sino aprender otros cantes. Ya Huelva le ha dado al osno vamos a quedarnos ahí que es más que suficiente premios por fandangos. Señoras y señores la banda municipal de música de Almonte con la guitarra de Juan José Camacho y con Rocío Bejarano la almonteña de la que les hablo vamos a abrir esta 19ª edición del festival Remate de Vendimía y a ustedes lo disfruten. Aplausos 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 Desprecio por el querer del hombre que tanto amaba Hermoso arranque de este festival de remate de Vendimia. No les mentía, ¿eh?, cuando hablaba de la sucesión generacional de la banda Gracias, desde luego, a la Asociación Musical Almonte Siglo XXI. Y quiere el festival, quiere la peña, entregar un premio hondo flamenco a esta banda municipal de Almonte. Ruego la presencia de María Faraco Sánchez, que es la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Almonte, por favor. Y de Alejandra Almendro Bejarano, que es la directora del festival remate de Vendimia. Y así, aparte de su director, José Sánchez Moguel, la presencia también de Jaime Cortés Villa, que es el presidente de la... Mira, Jaime, yo me quería que era un hombre mayor, ya así curtido. Bueno, ¿tú eres el presidente? Yo sí. Bueno, bien, 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 bien. Qué alegría la gente joven. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas tú? Clarinete. Clarinete. Bien, bien, bien. Bueno, hágase entrega de este premio. Gracias. Jaime, usted tiene la palabra. Buenas noches a todos los presentes. En nombre de la Asociación Musical Siglo XXI y de su recién constituida Junta Directiva, y por supuesto todos los músicos de la Banda Municipal de Almonte, es para nosotros un honor inmenso recibir el Premio Hondo Flamenco. Este galardón representa no solo el reconocimiento de nuestro esfuerzo y dedicación, sino también el compromiso que todos los que integramos esta agrupación sentimos por la música y la cultura. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a quienes han hecho posible este evento y a todos aquellos que han creído en nuestro proyecto. A la organizadora Alejandra Almendro, cuyo trabajo y dedicación han sido fundamentales para que hoy estemos aquí. A nuestros colaboradores y, por supuesto, a las autoridades del Ayuntamiento, que nos han brindado su apoyo y confianza en cada paso que hemos dado. Este premio nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Nos invita a seguir caminando hacia nuevos horizontes, a seguir esforzándonos para que la música continúe siendo ese lazo indestructible que nos une y nos inspira. Queremos agradecer especialmente a los dos pedazos de artistas que, con su talento y dedicación, han hecho posible que disfrutemos todos de esta increíble pieza. Sigamos adelante con la certeza de que, mientras haya música, habrá unión, cultura y pasión. Que viva la música y sigamos avanzando juntos en este hermoso camino. Muchas gracias. Viva la juventud y viva el flamenco y la música y esta Asociación Musical Dalmonte Siglo XXI. Tiene la palabra ahora María Faraco, que es la responsable de Cultura del Ayuntamiento, al que yo, personalmente, quiero agradecer que colabore con la Peña Flamenca y, sobre todo, con este festival que, como decía al principio, se convierte en una de las citas desde hace 19 años que celebramos en el calendario flamenco de festivales. María. Buenas noches, querido público, queridos y queridas amantes del flamenco. Buenas noches y bienvenidos a nuestro Teatro Salvador Tábora en esta cita otoñal con el duende. Un año más, el apoyo del Ayuntamiento de Almonte a una de nuestras joyas culturales, el flamenco, se pone de manifiesto con la apuesta por este festival, remate de vendimia, que le traemos a través de nuestra Peña Cultural Flamenca de Almonte. Es para nosotros un grandísimo honor recibir en nuestro teatro a estas personas tan importantes que, junto con nuestra banda de música municipal, recogen hoy sendos premios de la Peña Flamenca y estamos de corazón orgullosos por ello. Decía Lorca, en su disertación sobre el cante hondo, que el flamenco es nuestro tesoro artístico, el alma música del pueblo, y que cuidarlo y preservarlo es una obra de salvamento, cordialidad y amor. Es esta una declaración de intenciones a la que el Ayuntamiento se suma y que delata con mucha nitidez nuestra pasión por esta joya de trascendencia histórica y artística, que espero ustedes disfruten esta noche. El poeta concluye su conferencia diciendo y afirmando «A todos los amantes de la tradición engarzada con el porvenir, al que estudian el libro como al que ara la tierra, les suplico respetuosamente que no dejen morir el inmenso tesoro milenario que cubre la superficie espiritual de Andalucía. Este es nuestro deber con el flamenco, también el del Ayuntamiento. Déjense llevar, querido público, por estos inmensos artistas que saben muy bien interpretarlo y mejor defenderlo. Disfruten. Muy buenas noches. Pueden retirarse salvo que quieran tocar por Soleá y por Sigrilla a continuación. Bueno, que lo harían, ¿eh? ¿Y de qué manera? Miren, este es año de Bienal. Acabamos de dejar la Bienal de Flamenco de Sevilla. Los artistas que vienen ahora están íntimamente ligados a la Bienal. Manuel Franco fue el primer giraldillo de la guitarra que entregó la Bienal de Flamenco en el año 1984. Se examinó, utilizando el término expresamente, porque aquello fue un examen, el guitarrista tenía que tocar solo guitarra de concierto, acompañamiento al cante y acompañamiento al baile. Y el jurado lo encabezaban Paco de Luciema, no lo salvo acá. Dicho esto, sabrán ustedes que la decisión de ese jurado era inapelable. Y no solamente fue inapelable, sino que acertaron de una forma más que evidente. Eso sí, Manuel Franco se convirtió en un guitarrista de prestigio, ya lo era, pero fuera del entorno del flamenco incluso, o al menos del territorio sevillano que dominaba como nadie. Hace 40 años de lo que estoy hablando, y acaba de triunfar ofreciendo un concierto con el color de su música, el color de su guitarra, que así lo ha titulado. Ha tardado en grabar, ese concierto lleva el título del disco que estamos deseosos que salga al mercado. Y viene en el menester que más le gusta, que es acompañar al cante. Ha acompañado a los mejores, pero hoy viene a acompañar a otro nombre que está íntimamente ligado a la Bienal. De hecho, acaba de recibir un premio que le han dado los compañeros de la crítica por su cante para su comadre Eva la Hierbabuena, con quien puso colofón ya terminando el siglo al acompañamiento con su cante al baile. Le acompañó entre el año 98 y el final de siglo a los mejores, por decir algunos. Manuela Carrasco, El Mimbre, Saravara, Javier Barón, Pepa Montes y Eva la Hierbabuena. Con Eva ha estado durante tanto tiempo que se conocen perfectamente. De hecho, ha sido premiado por el acompañamiento que le hizo en el cante en el teatro Maestranza a Eva. ¿Y quién es? Pues es un niño que con 7 u 8 años empezó a cantar en su pueblo, en el Viso del Alcor. Volvemos a hablar de esa herencia que debemos depositar en los más pequeños. De los anegas, la peña al rincón del Pilar, nacía por aquellos tiempos y esa fue su escuela. Con 12 años ganó el premio de la Federación Provincial de Peñas de Sevilla. Y los tablaos, esa gran universidad, la trocha, los gallos, el arenal de la mano de su tío El Sopi. En el 97, por cierto, empieza a dar clases en la Fundación Cristina Gerén. Y graba un disco que lleva, juega con su nombre artístico, un segundo de cante. En 2004 le dieron dos giraldillos por ese menester. Señoras y señores, con la guitarra de Manolo Franco, el cante de segundo Falcón. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches. Aprovechando este pequeño incidente, vamos a comenzar cantando granaína y media granaína. Lo iba a anunciar posterior a Arcante, pero para ir dándole un poco de curso a este momento. Esta granaína y media granaína tengo el gusto de dedicárselo a una gran señora, a una mujer que creo que los flamencos le debemos un poco, porque su afición le lleva más para allá de lo que es su propio... ...corazón, su afición es increíble, es una señora que desde que aterrizó en esta bendita tierra Andalucía, solo lo que ha hecho por el flamenco es agrandecerlo, poner su corazón, poner su persona, poner su propio imperio, porque el flamenco sea aún más grande y sea más patrimonio mundial. Esta granaína y este aplauso se lo quiero dedicar con todos vosotros a doña Cristina Jeren, que es toda una señora como la copa de un pino. Para usted señora. Aplausos Gracias. ¡Hala! 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 Y de pronto no estaba el pájaro en la rama y de pronto no estaba y el paro en silencio pero de pronto el viento la tarde está en mi hombro pero de pronto y un pájaro en el viento me traen tus recuerdos ¡Hala! Si yo te quiero de veras Gitana del Sacromonte Si yo te quiero de veras Se lo puedes preguntar Y a la que está La carrera Y la patrona De Granada De Granada Un poquito por alegría, ¿vale? De Granada 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 Y no Corazón de Piera Y no Corazón de Piera Que no moleste la luna A las estrellas Que no moleste la luna Y a las estrellas Y a las estrellas De Granada De Granada De Granada Ay, aparece una fragata Por la bahía de caer Y aparece una fragata Y en el mar en el erito gritan Que caí tacita, tacita de plata ¿Cómo quiere mi niña? Que yo la vaya a ver Si yo salgo de guardia Y entro niña de cuartel Y entro niña de cuartel Y entro niña de cuartel ¿Cómo quiere mi niña? Ay, que yo la vaya Maestranza de Sevilla La de la amarillo al verón La que huele a maus Sanilla, ay, a capote de torero La que huele a maus Sanilla, ay, a capote de torero Tiembla el arbero Tiembla el arbero Tiembla el arbero Tiembla el arbero Ay, tiembla el arbero Cuando hace un quite Cuando hace un lance Curro lo mejor Tiembla el arbero Tiembla el arbero Ay, le pregunto una noche a la luna ¿Y en qué soledad me encuentro? ¿Y adónde ir a parar? Ay, le pregunto una noche a la luna Ay, le pregunto una noche a la luna Tú no estás solo Marinero Que te acompañaré Que navegando en tu velero Tiri, 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 tiri Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a cantar ahora Soleá Polá, en versión de José Illanda, de Antonio Silva al portugués, y Solear Farera con la Soleá Petenera, ¿vale? Para todos vosotros. Gracias. Olé. 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 Y échele los cañaverales y a darle los buenos días y al divino. Porque salen los pájaros son claras, harina y entre rocas. Añavera y en la capilla, a vercar me mataron a Taravita. Taravita, como lloraba su madre. Mataron a Taravita, que como lloraba su madre. Si a ti te quiere. Hey, 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 tu madre. Y a mí me quiere la mía. Si a ti te quiere de noche, que a mí de noche. Hey, 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 si a ti te quiere de noche. Y a mí de noche, que a mí de noche. Hey, hey, hey. Yo sentí el doble de campana. Yo sentí el doble de campana. Y a ti, hey, 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 hey. Creyeron que era una reina y era una pobreita. Ay, que ni la duende ni su hermana Ay, le iban a cantar a Gómez que la solea de triana Porque le iban a cantar a Gómez que la solea de triana Y en La Habana hice una muerte La puebla me sentencia Y en La Habana dice que no era Madre mía De las dos en La Habana hice una muerte Que la puebla me sentencia Y en La Habana hice una muerte De las dos en La Habana hice una muerte De las dos en La Habana hice una muerte Ahora vamos a cantar un poquito por bulería y jaleo extremeño Y como no tenemos el gusto de dedicárselo a nuestro compañero, a nuestro hermano A este monstruo de la guitarra como es Daniel Navarro, el niño de pura Al que pido un fuertísimo aplauso para él Con nuestro corazón, para ti, amigo Para ti siempre Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Hasta pronto Gracias por ver el video Porque su y Y es que Sabiendo Y mi Y Dios grande Y 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 no tenía ni luz ni agua corriente y con ella de la mano vino su hija, una niña pequeña que tenía que andar tres cuartos de hora cada día para llegar al colegio. De todas maneras, aquella niña le sentó bien el campo porque siempre quiso volver. Cristina cuando llegó a Granada ya había andado por los confines del mundo y también traía el pozo y la disciplina de una estricta formación académica. Nacida en Nueva York, donde se graduó en la especialidad de literatura comparada en la Universidad de Columbia y donde también estudió arte dramático. Posteriormente estudió técnica de canto en París, donde además trabajó como realizadora y montadora de cine. Ya a mediados de los 80 se deja Granada, aunque nunca la deja físicamente y se viene a vivir a Sevilla. Ya andaba por aquel entonces inmersa en diversos frentes flamencos, aunque la fundación y su vocación didáctica no arrancaría hasta 1993. Monta la escuela después de una apasionante experiencia entre papeles, burocracia, la administración, se lo pueden imaginar. Y ese rumrum murmurador de la Sevilla adversativa que siempre aparece en estos casos por las esquinas. Una americana que va a montar una escuela para enseñar cante, habráse visto. Y el recelo de las academias que enseñaban ya el baile y los maestros de la guitarra al uso tradicional. Pero qué maravillosa imagen por la balconada del patio de la calle Fabiola ver a Naranjito, a José de la Tomasa, a Calixto Sánchez, a José Luis Postigo, a Manolo Franco, a Milagros Mejivas y docenas de criaturas del mundo entero con tacones y fundas de guitarra. En estos más de 30 años han pasado cerca de 3.000 alumnos de 60 países por la fundación. Y el éxito queda plasmado en las figuras emergentes tanto del cante, del toque y del baile. Y un especial orgullo de su veta abierta en Huelva y de haber convertido su fundación y el flamenco en un punto de encuentro internacional y que sea una organización en movimiento constante. La nómina de los alumnos de la Escuela de la Fundación Cristina Jeren, que se ha elaborado una carrera profesional, es ya extensa, con premiados en certámenes como el Festival del Cante de las Minas de la Unión, la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival de Jerez o el Concurso Nacional de Córdoba. Cantadores y cantahoras les sonarán como Rocío Márquez, Jesús Corbacho, María José Pérez, Jeromo Segura, Laura Vital, los barristas Pedro Barragán, hermanos Tokunaga, Manuel de la Luz, Tino Vandesmar, Jesús Rodríguez, José Luis Medina, Yago Santo y bailadores como Luisa Palicio, El Choro, La Piñona, Alberto Sellé, Florencia O'Ryan o Juan Tomás de la Molía. Y un cuadro de honor donde están Argentina, Manuel Lombo, Rocío Bazán, Vicente Gelo, José Luis Pérez Vera. Precisamente por esta labor fue distinguida con la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio en 2016 que el Ministerio de Cultura le otorgó por su contribución a la cultura española, así como la medalla de la ciudad que otorga el Ayuntamiento de Sevilla y que lo hizo en 2018, o también el Premio de Honor Flamenco en el Aula de la Junta de Andalucía. Igualmente cabe destacar su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Y hoy recibe en Almonte, de la mano de la Peña Flamenca y del Ayuntamiento, el Premio Doñana Flamenco. Cristina Jerez. Aplausos. 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 Buenas noches. Estoy muy emocionada esta noche por varias razones. En primer lugar, que se hayan acordado de mí desde Almonte, es surrealista. Estoy realmente encantada y muy ilusionada con este premio. Y luego tengo que decir que me encuentro rodeada de gente que ha hecho mucho para que el proyecto de la Fundación fuera un éxito. Y tengo que decir que cuando llegué al mundo del flamenco, como mujer americana, además, bueno, al principio estaba yo un poquito asustada, pero, total, que José Luis Postigo había tenido esta idea de crear una escuela en que los maestros fueran artistas ya consagrados. Yo le dije, bueno, ¿por qué no? Y me lancé. Y ha sido de estos proyectos que empiezan así y luego tienen vida propia. No se sabe a dónde va a ir, ¿no? Y he disfrutado de cada momento. Y estoy tan contenta de estar aquí esta noche, rodeada de gente que ha creído en este proyecto desde el principio, como Manolo Franco, que ha ido de gira conmigo a varios países, con toda su dulzura y su buen gusto. Ha tenido mucha influencia en mi gusto personal. Luego, segundo, que a pesar de su juventud, vino a enseñarnos muchas cosas indispensables en la fundación cuando la teníamos todavía en Fabiola. Luego, tengo que hablar de mi ilustre profesor, Daniel Navarro, niño de Pura, que ha sabido convencer a los alumnos de que la técnica es lo que le da libertad al artista. Es que sin técnica siempre habrá limitaciones en la expresión del arte. Es absolutamente fundamental. Y es lo que Dani ha hecho mejor que nadie. Y estoy muy agradecida de estar, de coincidir con él aquí esta noche. Y, bueno, acepto este premio con humildad y alegría. Bueno, tengo que decir que también viene Jeromo ahora, que es exalumno nuestro. Huelva siempre nos ha mandado alumnos muy preparados por su técnica vocal, que yo creo que viene del fandango de Huelva desde niño. Vienen con la voz bien colocada, con el oído muy afinado. Y como, bueno, Jeromo, Argentina. En fin, que hemos tenido esta suerte, ¿no? De todas formas, yo soy la mujer más feliz del mundo. He tenido una vida maravillosa en la fundación. He descubierto a grandes amigos, bueno, como Pepa Faraco, por ejemplo. Y muchísimas gracias al pueblo de Almonte. Gracias. 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 Acaba de decir Cristina Jeren que una de las claves de la guitarra, es la técnica. Técnica que se consigue a base de estudios, por supuesto, si se tienen unas cualidades innatas para ello. Yo me sumo, no solamente a esta sentencia, sino a los que, sin atrevimiento, simplemente con objetividad, dicen que el niño de Pura posiblemente sea el guitarrista con la técnica más depurada de la historia de la guitarra flamenca. Ahí están sus grabaciones, sus actuaciones, sus aportaciones y, sobre todo, una personalidad muy especial. Daniel Navarro Cruz, sevillano del barrio de Bellavista, terminando el 2023, comunicó que dejaba los escenarios. Que dejaba los escenarios y que lo iba a hacer con cuatro conciertos, primero de ellos en Sevilla, Huelva, Córdoba y Barcelona. Y fue valiente en manifestar que lo hacía porque padecía la terrible enfermedad de Parkinson. Un Parkinson que para un artista como él es estar en la línea de flotación y más cuando se tiene unas habilidades como la suya. Esto le valió, esta valentía, para decirlo y hacerlo público, que la sociedad andaluza de neurología le entregara un premio. Porque su manifestación, su decisión, su confesión, hacía que los 20.000 aproximadamente enfermos de Parkinson en nuestra tierra vieran como una persona con esa enfermedad tan acusada y tan visible en la mayoría de los casos. Pues esa confesión hiciera que los enfermos vieran que es posible hacer cosas. Hacer cosas como las que este niño, nacido en Bellavista, que ya con nueve años empezó su formación. Bueno, él quiso ser bailador porque es lo que veía en su casa con su hermano José Joaquín. Afortunadamente dejamos un bailador mediocre para conseguir un excelso guitarrista. Él mismo lo confesó que bailaba muy mal. Y yo creo que fue aplaudido por toda la familia, sobre todo cuando vieron que la guitarra era un niño prodigio. Tan es así que su hermano José Joaquín empieza a llevarlo. Era Manolo Franco, precisamente, quien la mayoría de las veces acompañaba el baile de José Joaquín. Y con Manolo Carmona de los Palacios y primeramente con Manuel Lozano empieza a tomar las primeras clases. Pero, bueno, incluso se anunciaba ya casi la guitarra era más alta que él como el concertista de guitarra más joven de España. Lo cierto es que Manolo Sanlúcar lo escuchó y se quedó prendado de sus facultades. Manolo Sanlúcar, cuando veía a un joven con posibilidades, era tan generoso que se lo llevaba a su casa en el verano, cuando venía de Madrid a Sanlúcar. Y lo hizo con el niño de Pura, con Dani, para orientar, como bien lo hizo, ese potencial virtuosismo. También lo había hecho ya, por poner algunos ejemplos, con Riqueni, con Vicente Amigo o con el paisano Juan Carlos Romero. Y allí lo tuvo interno, en el sentido estricto de la palabra, todo un verano aplicándole una severa educación musical. Con 14 años se presentó en Jerez al concurso de guitarra de la Peñalocén Nícalo y no ganó el primero, ganó el segundo premio. Pero él continuó, porque es así de intenso para sus cosas, la formación para cuatro años más tarde conquistar el primer premio nacional de jóvenes intérpretes de guitarra dentro del ciclo de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y solo unos meses más tarde recibió en ese mismo Jerez el premio nacional concedido por la Cátedra de Flamencología y el premio del concurso del Festival Nacional del Cante de las Minas en la Unión. Esto le abrió las puertas de la discográfica y grabó su primer disco en el año 86, Capricho de Bohemia. Por aquellos años era ya el guitarrista oficial de Juan Valderrama, al que acompañó a lo largo del mundo. Pero con Juan Valderrama vivió una etapa única y quiero subrayarlo porque no hay ningún guitarrista de la historia, al menos de la historia reciente, que haya tenido la oportunidad de acompañar en ese mismo espectáculo que había montado Valderrama, a Valderrama, a Rafael Farina y a Antonio Molina, que eran los tres componentes del espectáculo. Y se dieron las circunstancias para que lo hiciera, pero no solamente ningún guitarrista puede decir eso, sino que además sumamos entre esa generación haber tenido el privilegio de tocarle a la niña de la Puebla. Y ya puestos en un homenaje que se le dio a Valderrama en Madrid, le tocó a Lola Flores. Y en un programa especial de una gala de Canal Sur, ni se imaginan quién fue a decirle, ¿tú me podías tocar la guitarra? El insigne y gran artista Rafael. Pocos con esas edades y de esa generación pueden presumir de haberle tocado a los más grandes. Pero lo que es cierto es que el espaldarazo definitivo lo recibe en la Bienal del año 1990, donde gana el giraldillo del toque en un reñido concurso compitiendo con lo más granado del escalafón. Veinticuatro años tenía nuestro querido Dani cuando llega al Olimpo de la guitarra flamenca. Su guitarra considerada referencia para las nuevas generaciones y admirada y respetada por su compañero. Reúne discos como Capricho de Bohemia que hemos dicho del 86, Caliente del 92, Maquida del 96, Pozo y Caudal del 2002. Y aquí hago referencia y me paro en el último Pura Gloria, que es como se llaman sus dos hijas. Compañero de grandes figuras, cuantos años con Aurora Vargas, con quien también estuvo compartiendo su primer gran éxito discográfico con la Chacha Dolores. Pasequito, el Pele, Mercé, Turronero y Arcángel, al que descubrió y lo elevó a la categoría de figura. Quince años ha estado de profesor en el Conservatorio de Córdoba con su compadre Manolo Franco. Una de las injusticias administrativas más grandes que se ha podido hacer con el flamenco en general, con la guitarra en particular y con estos dos grandes maestros a los que despidieron de mala manera. Y él escogió Córdoba, entre otras razones, en los conciertos de despedida, porque durante quince años tuvo la oportunidad de formar a muchos guitarristas. Pero es que además fue en Córdoba, y él lo recuerda con mucho cariño, en la Plaza de la Corredera, donde con nueve años tocó por primera vez. Querido Dani, tu vinculación con Huelva, cerquita, yo digo, no llegarán tarde porque seguramente estarán en su casa del Rocío, en la que la convivencia es extraordinaria. Porque el cariño y el amor, nunca mejor he empleado el término, le trae a Huelva. Se casa con una mujer de la Huelva marinera, María José, que también nos acompaña. Y su relación con esta tierra, y en especial con Almonte, tienen una casa llena de arte, como he dicho en el Rocío. Familia que se siente estrechamente vinculada al flamenco, al monteño. Y maestro de muchos alumnos en esta tierra, como también lo hizo su hermano José Joaquín, que nos acompaña, que además ejerció en una edición, creo que fue por 2014, más o menos, los años en lo de menos, ejerció de maestros de ceremonia en este remate de Vendimia. Dicho todo esto, no me queda más que desearle a Dani que tenga una vida lo más armoniosa posible, que un músico nunca deja de serlo, que la música la tiene en la cabeza, que es lo complicado. Y que su guitarra dura y perdurará por los siglos, porque es una guitarra única y nones. Premio Doñana Flamenco a Daniel Navarro, niño de Puro. Gracias. Aplausos. 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 Le entrega este presente Juan José, guitarrista, discípulo del Niño de Pura. Aplausos. Aplausos. Este diploma. Aplausos. 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 Con tu permiso, Dani, y con los permisos correspondientes. Aplausos. El flamenco forma parte de la educación en el seno de la familia. La familia es donde debe de empezar el germen del arte y, en este caso, del flamenco. ¿Qué sería de nosotros si nuestros padres no nos hubieran inculcado educación, vocación, profesión, todo con muchos sacrificios? Daniel Navarro se llama el niño de Pura porque era un niño cuando empezó a tocar la guitarra que parió una mujer hermosa que hoy nos acompaña y para la que yo pido un fuerte aplauso. Pura. Señora Pura. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Yo, cuando escuchaba a Manolo Curado decir todas las cosas que me han pasado en la vida, maravillosas casi todas, yo no sabía si era yo el que estaban hablando, o sea, pero porque se han dicho cosas tan bonitas que yo me emociono con nadie menos, y sobre todo con estas cosas que me dicen. Yo, la verdad, es que he estudiado todo lo que he podido, he intentado de crear una escuela y, bueno, yo creo que lo que quería decir es que estoy muy agradecido por el Almonte, Almonte, que es mi tierra también, porque yo llevo aquí ya mucho tiempo, yo me acuerdo que en el bar de tu padre di clases de guitarra, imagínate, estamos hablando ya de hace 30 o 40 años, que yo me acuerdo que el tiempo va tan ligero que yo, cuando decían, yo he estado 20 años en tal sitio, o hace 30 años estuve, yo veía eso muy lejos, pero es que yo ahora, ahora yo hace 30 años he estado en muchos sitios, hace 40, o sea, que ya, quiero decir que el tiempo pasa tan rápido que, bueno, que no te crees las cosas que han pasado. Lo que he contado de Antonio Molina y Rafael Farina, igual, el drama fue que yo estaba en Zaragoza con ellos y ya le tocaba tres funciones, tres funciones de cinco a siete, perdón, de cinco a ocho, de nueve a once y tres funciones a Valderrama. Pero es que resulta que se puso malo el guitarrista de Antonio Molina y se tuvo que ir, y después el guitarrista de Farina se tuvo que ir también, estábamos de gira porque se murió un cuñado, me dice, me voy a ir a tocar el drama y se dice, Dani, tienes que tocarle a todo el mundo. En aquel momento yo no sabía lo que estaba, no valoraba lo que me estaban diciendo. Yo, a tocar la Valderrama, a Antonio Molina y a Rafael Farina, esto, vamos, es, como voy a poder yo tocar tanto tiempo. Pues nada, le tocaba y disfruté un montón, pero es que ahora, cuando han pasado 30 años, me doy cuenta que quien ha tenido la oportunidad, que yo en aquel momento no la supe valorar como un mercía, pero es que ahora mismo yo, que tengo 58 años, digo, bueno, yo le he tocado a los más grandes también de la parte de atrás, o sea, digo, bueno, me siento muy orgulloso de eso y también, bueno, pues el tiempo que estuve dando clases en la Fundación Cristina Jeren, pues yo hice lo mejor que sé hacer las cosas y me siento muy orgulloso también de haber estado, de haber sido un pilar de la Fundación de Flamenco y nada, agradecer al pueblo de Alamonte, a la peña flamenca y al ayuntamiento y al Manolo Curado, que es el que me hace llorar a mí siempre. Bueno, no quiero hablar más porque tampoco he venido y aquí a hablar, Pero que muy contento con el agradecimiento, con estas cosas que son las que cuando tú estás en casa, a lo mejor en hora baja, miras y te dan alegría de decir, bueno, pero aunque ya no estás ahí, pero estás en la mente de todos, que es lo que yo quiero. Gracias. Antes de marcharme de Canal Sur y después de conocer la noticia de la retirada de Dani de los escenarios, no podía irme sin hacer un especial porque hemos vivido desde pequeño, conocí a Dani, a José Joaquín, a Pepe, su padre, a Pura, y después los que han ido llegando. Y entendía que no me podía ir de Canal Sur, aunque me queda poco, sin hacer una cosa especial a Niños de Pura. Digo esto porque pudimos grabar un foro para la televisión donde damos un homenaje a Daniel y se lo damos de la forma que él se lo merece, desde el cariño y desde la admiración. Digo esto porque en Canal Sur más, si quieren ver el programa, son dos horas por el que pasan personajes personajes como Riqueni, Manolo Franco, Aurora Vargas, como no, su familia, José Joaquín, que fue mi gran colaborador para enjaretar el programa. Recogemos actuaciones del archivo de Canal Sur y está ahí a disposición, por si lo quieren ver, Foro Flamenco al Niño de Pura en Canal Sur más. Y dicho todo esto, vamos a rematar con baile. ¿Váis a bailar vosotras o no? Ah, ¿tú querías decir algo, María? Bueno, no lo tenía apuntado y era imperdonable que se me olvidara, no se me había olvidado. El flamenco está hecho de técnica, el flamenco está hecho de cabeza, el flamenco necesita corazón. Y una mujer que ha entregado el corazón, el alma, tiempo de su familia, sacrificio y no puede renunciar a su afición flamenca es Alejandra Almendro a la que se le quiere entregar por parte de la peña del ayuntamiento en este maridaje, ese corazón que te late a compás y que es tan flamenco como hermoso. Así que, de parte de María, con Pepa, Juan José, los niños, ¿están por ahí? No, ya está con la abuela. Mientras no estén viendo el fútbol... Muchas gracias, Alejandra. No estaba, no estaba, no estaba, no estaba en el guión, no. Muchas gracias, Alejandra. La verdad que estoy muy emocionada, no me lo esperaban. Darles las gracias a mi peña, a todos los artistas, a los premiados, a todos, muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos allá! Bueno, vamos a ir rematando, como se llama el festival, remate de Vendimia. Y este remate lo vamos a hacer con baile. Baile que necesita, como es lógico, acompañamiento. El acompañamiento es el justo y necesario. Voz y guitarra. Con una mujer que viene de Granada, a la que seguimos abundando en la afición desde pequeños, ella tenía muy claro que quería ser bailadora. Tan es así que es una vocación temprana la que le lleva a preocuparse por aprender y a bailar. Ella salía al recreo del colegio y no jugaba a otra cosa más que a buscar algo donde poder taconear y donde poder componer una estampa flamenca. Tan es así que es una de las consideradas bailadoras granainas más jóvenes que ha entrado en las cuevas del Sacromonte. Ella iba a la cuevas porque con lo que ganaban las cuevas podía pagarse la enseñanza de maestros como Mariquilla, Javier Latorre, Carmen Cortés, Juan Andrés Maya, Mario Maya, Matilde. Con todos ellos tomó clase. Con 16 años se presenta en Madrid y la verdad es que fue una revolución. Tan es así que a partir de ese momento empiezan a salir de Inglés actuaciones en Peña Flamenca, en festivales, entra la compañía de Javier Latorre, Triana en el nombre de la Rosa fue aquel primer espectáculo, igual que Rinconete y Cortadillo, y el homenaje a Fosforito que se les dio en el concurso nacional de Córdoba. Si damos un repaso a los títulos de sus espectáculos, vemos que su vida está ahí más que reflejada. En 2006 crea el primero de ellos, una soy flamenca, que se titula Lo que trae el aire, ese aire granaino que le insufló su pasión por el flamenco. Y entre la luna y los hombres, yo creo que ese misterio que también le hace buscar en el flamenco esa exposición. Extremo hondo, bailar, vivir, esa era su vida, el baile. Muy especial cuando se nos presenta al gran público fue en una de las ferias mundiales del flamenco. Paso a paso, poquito a poco, así se tituló el espectáculo del 2012, Duende, Divino, Amor Humano, Granada solo tiene salida por las estrellas. Esto lo presentó en la Bienal de Flamenco de Sevilla, en la vigésima edición, Frente al Silencio, en el Teatro Villamarta, dos de sus grandes escenarios, Jerez y Sevilla. Y un maridaje con el músico Mauricio Sotelo, que estrena en el auditorio Manuel de Falla de Granada con la orquesta de la ciudad Cantes de Rojo Fuego. Lo último que ha hecho lo estrenó en Jerez con el título de Vínculos. Y el vínculo que a ella le une a la tierra y al mundo es, sin duda alguna, el baile. El baile que necesita, como decía al principio, en este caso, una voz y una guitarra. Siguen concatenándose, dándose la mano, personajes, situaciones, territorios y circunstancias. Decíamos que de Granada hasta Huelva, pasando por toda la costa de esta Andalucía, quizás en los últimos tiempos sea Huelva quien más artistas ha aportado a los grandes premios del flamenco. El cantador es de la casa. El cantador grabó un repaso a los cantes mineros después de ganar la lámpara con el título de la voz de la mina y lo último que hizo parte de ello, lo vivimos aquí en el escenario, fue ese homenaje al maestro Toronjo. Pido un fuerte aplauso para Jeromo Segura. Mi querido Jeromo. Aparecerá. Aprovecho para decir que la guitarra es una guitarra de Moguer, de la nueva generación de guitarristas de Huelva, que también lo unimos al concurso de la Unión, fue hace dos años, en el año 22, cuando ganó el Bordón Minero. Y es la guitarra de Álvaro Mora. Álvaro Mora y Jeromo Segura. Y como su último espectáculo, vínculo. Vincular nuestra tierra al flamenco es lo que hace la peña flamenca de Almonte. Por cierto, Pepa, ya que hemos tenido oportunidad de cruzarnos varias veces, poquito de más dinero para estas cosas, que todo es preciso y necesario. Señoras y señores, con ustedes fue en Santa la moneta. ¡Vamos allá, Mora! ¡Vamos allá, Mora! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Mora! ¡Vamos allá, Mora! ¡Vamos allá, Mora! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Mora! Si es verdad que yo tenía y una quejita grande como Dios. La queja grande con Dios y una quejita grande con Dios. Y esto que a mí y más ha pasado. No me ve, no me ve, escollo. Y esto que a mí y más ha pasado. No me ve, no me ve, no me ve, escollo. Y a mí me duele. No me ve, no me ve, escollo. No me ve, no me ve, escollo. Recibiendo puñal, puñaladita. Recibiendo puñal, puñaladita. De muerte. Recibiendo puñaladita. Recibiendo puñaladita. Comenta. Comenta. Ahora. Música 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 A las 2 de la mañana Entraremos en un tren verano Y entraremos en un tren De la pacherita Sandí, Custa, Opel y yo De lo breve de Sanar De lo breve de Sanar Joder De tempranito le vao Ay, tempranito y perao Que ya verás como te traigo Que de tempranito hierba buena Herramito Verás como te traigo Que de tempranito hierba buena Herramito Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos 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 A 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 ¡Aplausos! 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 para que se la ponga ahí para que canse ya una letrita por tango, tío. Vale, ¿mora? Un tono que pueda cantar ahí a cinco por medio mismo. Pero quieto, que module ahí. Cinco por medio, ¿mora? Un tono que pueda cantar. Un tono que pueda cantar. Yo me he venido de bada con mi niño de la mano. Es el que camelo yo. Camelo, 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 yo. Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia. Buscando con un cantín y a una picaraburata. Ya el guruguru, 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 ya el guruguru. Ahí vengo de los San Migueles Que si no me caso yo esté odio Que yo me caso el año que viene Y otra vela de Santana 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 La luna por los volcones Va despertando a Triana Y a Triana, y a Triana, a Triana ¡Ay, qué bonita era la coquilla! ¡Ay, qué bonita era la coquilla! ¡Ay, con su cartera y su oro! ¡Ay, se le acaba la alegría! 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 ¡Ay, de leña! ¡Ya, Catalito, tú a mí me quebraste! ¡Ay, te camelo! Y vente pa' acá ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Santana Granada tiene rastrillos en la iglesia de Santana Donde van los flamenjitos, ya vina por la mañana Donde van los flamenjitos, ya vina por la mañana Y vos, y vos, que despacito pasabas las orillas del reloj De Madrid han venido Ay, de Madrid han venido cuatro pintores Várgame Dios, el cruce cuando yo te llamo porque tú no acudes Para pintar la virgen Para pintar la virgen De que que y los flores Várgame Dios, el cruce cuando yo te llamo porque tú no acudes Ay, se tiraron las palanganas Y a luego palangaderos Y no tuvieron bastante Que se arrastraron las dos del pelo Pero que no tuvieron bastante Que se arrastraron las dos del pelo Ay, que no, que tuvieron bastante Que se arrastraron las dos del pelo Y arriba, 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 arriba Y hay una fuente de oro Donde lavan la mosita Hay los pañuelos de los novios Donde lavan la mosita Que los pañuelos de los novios Porque vives en frente Y que vives en frente Que de la bótica Ay, yo le moh gorena Ay, de la bótica De la bótica Los colores que tiene Los colores que tiene Que no se te quita, te quita y te quita Ay, yo le moh gorena Ay, no se te quita No se te quita Me miras de medio lado Me estás mirando de medio lado Que ya verás que la puñalaita Que hay por tu bebé mandado Y a la dignidad Que yo le moh gorena Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Que pa' que vea Que yo me levante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!